Estamos en comunicación con Pablo Romá, analista político. Pablo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? No sé si me escuchás. No sé si... Ahí estás. Pablo, ¿me escuchás? Pablo, ¿estás en línea? ¿Estás por ahí? Bueno, volvemos a intentar. Vamos a hablar con Pablo Romá. Él es analista político. Bueno, todo lo que te estaba contando hace un tiempo. Por ejemplo, queremos preguntárselo a un especialista. Queremos preguntárselo a Pablo, que de esto sabe mucho, tiene muchos datos y además tiene mucha opinión, que es lo que me gusta a mí de los analistas, que no solamente hablen de números, sino que también analicen esos números y qué quieren decir. Estamos ahí tratando de restaurar la comunicación. Te contaba lo de Telam, te contaba cierto sarcasmo. Bueno, vuelve, digamos, creo que la noticia por estas horas es que el gobierno va a insistir con la reposición del impuesto a las ganancias a través del Congreso. Esto va a afectar a un universo enorme de trabajadores. Por estas horas no hay un número preciso de cuál sería el piso. Hay especulaciones, algunos hablan de que sería de un millón, un millón cien. Nos contaba recién nuestro columnista económico-político, Matías Bonelli. Pero bueno, todo lo que va a significar eso. Y ya estamos en comunicación. Los saludo ahora sí. Pablo Romá, analista político, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Buenas tardes. Hola, Pablo. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un placer. Pablo, bueno, nada. Preguntarte, digo, sobre los hechos de la última semana. El presidente de la Nación abriendo las sesiones ordinarias con un discurso bastante fuerte. Hoy volvió a hablar en Expo Agro. Digamos, ¿qué análisis haces vos? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué ves? ¿Qué avisorás hacia adelante? Ah, yo creo que el discurso del otro día fue un discurso un poco más conciliador, si se quiere, dentro de la lógica del presidente. Me parece que, bueno, que la recomendación del Fondo Monetario Internacional, sobre todo, ¿no?, de tratar de cuidar la gobernabilidad, me parece que lo hizo cambiar un poquito la estrategia, el enfoque. Y, bueno, entonces creo que ahí hubo una modificación. Y después la llamada a este pacto, ¿no?, que busca, bueno, de alguna manera, encauzar la discusión del gobierno en términos de lo que significa la ley OVNIUS. Y, bueno, ¿no?, y en ese sentido el llamado a los gobernadores bajó un condicionamiento, digamos, ¿no?, que es aprobar la ley OVNIUS. Y si eso sucede, alivio fiscal, antes era ahogar las provincias, si no le votaban, digamos, ¿no?, ahora por la positiva, ¿no? Pablo, bueno, hablabas ahí de cierto condicionamiento, como es, bueno, me reúno con ustedes, hacemos el pacto de mayo, pero antes quiero la ley OVNIUS, así tal como está, el DNU, se suma al alivio fiscal volver a introducir el impuesto a las ganancias. ¿Qué ves ahí? Digo, ¿los gobernadores, con tal de tener ese alivio fiscal, van a querer pagar ese costo nuevamente? No sé, ¿qué análisis haces? No, me parece que ya empieza de nuevo la discusión como fue la ley OVNIUS, digamos, ¿no? En principio pareciera que de acuerdo, ¿no? Y después cuando se empiezan a discutir el punto por punto, empiezan los desacuerdos, empieza la discusión, y bueno, y puede terminar como terminó la ley OVNIUS, digamos. Yo creo que ahí el gobierno, bueno, juega una carta fuerte, juega una carta fuerte porque vuelve sobre lo mismo, sin modificaciones, y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué, si no hay modificaciones, por qué se va a aprobar ahora algo que fracasó hace unos meses? Y bueno, uno entiende que la respuesta pasa por el alivio fiscal, pero me parece que no es la respuesta a todo, me parece que eso es una, digamos, una comprensión un poco tosca de buscar gobernabilidad, de buscar acuerdos más que otra cosa, ¿no? Absolutamente. Pablo, digo, ahí el Ministro Caputo había, digamos, como adelantado, como en un... con demasiado optimismo que quizás la inflación en este mes podía llegar a 10 puntos, ya, digamos, hay estimaciones de las consultoras privadas que estaría en torno del 15 o el 18%, ¿qué avizorás en términos económicos, digamos, en los primeros meses que vienen? Digamos, es claro que el Presidente tiene ahí como un hándicap ahora hasta mayo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que puede bajar la inflación, o sea, digo, bajar la inflación implica desacelerarse un poco, ¿no? Porque viene siendo muy alta. El año pasado 12 puntos parecían un escándalo y hoy 15 puntos es un gran éxito, digamos, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay una construcción ideológica, política, bueno, que el gobierno la sabe utilizar y eso es una posibilidad. Yo creo que hay un sector de la sociedad que, bueno, que está esperando eso, que confía que realmente este gobierno puede lograr bajar la inflación, que entiende que el ajuste es una condición necesaria para terminar con este problema, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el problema o la cuestión va a pasar por la economía real, digamos, ¿no? Por la actividad económica, una actividad económica que viene cayendo a ritmos muy, muy acelerados, con consecuencias muy complejas, digamos, ¿no? Porque el gobierno plantea que, bueno, que peor no se podía estar, ¿no? respecto al gobierno anterior, pero también hay una situación que es muy clara, muy evidente, es que empiezan a haber despidos, que antes no lo había, y eso yo creo que es un factor, bueno, un poco distinto de lo que venía sucediendo, porque si bien la inflación era muy alta, desorganizaba mucho la vida, pero hoy no tener trabajo yo creo que es muy duro, sobre todo en este contexto de ajuste brutal y que se va a venir un nuevo ajuste respecto de lo que son las tarifas, lo que es el transporte, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, digamos, pero yo creo que puede haber un poco más de tensión social, no solo política, sino social, y el otro punto que hay que, bueno, que hay que analizar también es esto, ¿no? Que mi ley, yo no sé si porque pensaba que no iba a ganar, ¿no qué? Desechó la posibilidad de disputar en las provincias, ¿no? Bien. Y la pregunta que nosotros hacíamos en la campanera, bueno, si mi ley gana, ¿quién va a llevar adelante ese ajuste? Y bueno, y esa es la discusión que está planteada hoy. Pablo, clarísimo, como siempre, es un placer enorme siempre escucharte, te agradezco mucho la comunicación. Bueno, te agradezco, un fuerte abrazo. Abrazo. Pablo Romá, sociólogo, analista, consultora, circuitos, él es el director de la consultora de circuitos, pasó aquí en Rosca y Casta.